10.000 con Jesús, América Latina Los primeros obispos, los 72 preparan la figura de los presbiteros, aquellos colaboradores de los obispos, los sacerdotes. Qué importante que es que oremos por los sacerdotes como lo manda Jesús en el Evangelio de hoy. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Tenemos que orar porque haya muchos y santos sacerdotes. Es nuestra responsabilidad que hayan muchos que preparen el camino en los corazones para que llegue Jesús. Que hagan posible que llegue Jesús a los corazones por la predicación de la palabra y sobre todo por la celebración de la Eucaristía. Sintamos una profunda responsabilidad por esta oración vocacional que recae sobre nosotros. Porque es una promesa de Cristo. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Es decir que si oramos, habrá suficientes vocaciones. Si no oramos, cada vez serán más escasos aquellos que hagan presente a Cristo en nuestras comunidades. La responsabilidad es nuestra. La promesa del Señor. Que Dios los bendiga.